La presidenta de AEMA dijo que la no aprobación en la Junta Departamental de la Reestructura de Escalafones fue frustrante para los trabajadores comunales. Ferreira indicó que le llamó la atención que curules oficialistas no acompañaran la reforma. Fue muy frustrante, ¿verdad? Digo, sinceramente, nosotros esperábamos que la gente que está y que dice ser muy por los trabajadores, que en este momento que muchos trabajadores iban a tener la oportunidad de organizarse con sus escalafones para poder continuar una carrera administrativa ordenada y bueno, de que de repente o simplemente por oposición o simplemente porque estoy resentido con fulano de tal o con fulana de tal, no le voto algo que realmente le era bueno. Y les decimos que cuando AEMA y AEMBU dijo que era bueno para los trabajadores es porque realmente era bueno porque nosotros siempre decimos, no tenemos que estar bien con nadie, sino con los trabajadores y con nosotros mismos. ¿Le llamó la atención que Diles del Frente Amplio se estuvieran o no votaran? Sí, la verdad que sí. Digo, nos llamó la atención porque, digo, es una oportunidad de demostrar de que, bueno, estamos realmente con los trabajadores. ¿Cuál es el objetivo de la reunión hoy con el Ejecutivo? Digo, bueno, nosotros fuimos invitados por la señora intendenta a que tuviera uno o dos representantes del sindicato que iban a mantener una reunión con compañeros de tránsito. Como hay un pacto de la señora intendente, no pacto, como hay un acuerdo con la señora intendenta de que no va a recibir a ninguna delegación de funcionarios sin la presencia del sindicato, estamos acá. Pero venimos a escuchar y, bueno, ver cuál es el plan de trabajo que traen los compañeros para presentárselo a la intendente.